El 21 de abril, 16 horas, Nueve Santo, es la procesión de las imágenes de Jesús Nazareno y Virgen de Olores Infantil de San Nicolás. En este momento se trata de darle oportunidad al turno de las chiquititas, de las niñas más pequeñas, como la que estamos viendo en Pacha, que en este momento le corresponde cargar sobre la 16 avenida de la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango y les toca cargar a ellas porque nos explicaba la representante de la hermandad que es por la anchura de la 16 avenida de la zona 3 que los papás pueden observar detenidamente a sus hijas cargando la imagen de la Virgen de Olores del templo de San Nicolás. Es la imagen de la Virgen de Olores Infantil de San Nicolás, de Quetzaltenango. Son las chiquitas las que van cargando en este momento. Acompañadas las chiquitas de sus papás y sus mamás. Vamos. 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 Vamos a acogar la Virgencita. Vamos, pues. Camine. Bien. Bien. ¿Ahí vamos bien, baby? No. Camila, te habla el abuelo. Oh, ¿qué hice? ¿Dónde está? Ya, ¿qué hice? Hola, hay que ser todo lado. ¡Ahí está ahí! ¿Quién es para que le pongan...? ¿Vale? ¿Vale? No puede ser el que se esconde. ¿En serio? ¡Aquí, la vuelve! Ya, ahorita la voy a cambiar. ¡Gracias!